agarrando los turnos, moviendo los corredores, haciendo todas las pequeñas cosas, yo pienso que nos ha llegado a que podamos ganar los otros juegos. Miguel, ¿cómo evalúas este equipo en relación a los de 2009 y 2006? Yo pienso que tenemos un poquito de todo, hay velocidad, hay picheo, hay defensa, hay de todo. En los otros casos tenían los mismos, pero yo pienso que en este clásico hay nuevas caras que quieren demostrar que ellos sí tenían que estar aquí, y bueno, quizá lo que Dios quiera. Yo pienso que en los tres hemos tenido grandes equipos, hemos tenido gloria al gol venezolano y las grandes ligas, y por eso tenemos que correr con más suerte en este clásico y tratar de ganar. Estamos bastante positivos, tuvimos unas buenas reuniones diciendo cada quien lo que tenía que hacer y bueno, lo que nos queda es salir al terreno, jugar pelotas, una pelota buena y una pelota dura.